El 9 de julio pasado, el ministro de la Corte Sindulfo Blanco y los camaristas Mercedes Bouggermini y Nery Villalba rechazaron un habeas corpus presentado por la abogada Sara Parquet de Ríos para liberar a su defendido Carlos Sosa Palmerola de la cárcel de Tacumbú. La abogada Sara Parquet alegó que su cliente estaba injustamente detenido, ya que en el Tribunal de Apelaciones sucedió una serie de inhibiciones de los miembros, razón por la cual no se dictó resolución para confirmar la prisión o la libertad de su defendido. En esa resolución del 9 de julio, el ministro de la Corte Sindulfo Blanco dijo en su voto que según el artículo 141 del Código Procesal Penal, el pedido de la abogada resulta absolutamente inviable, aclarando que para que se dé una resolución ficta, el juez o tribunal natural debe incurrir en mora. Esto no se da en la situación actual, dado que ningún miembro de los tribunales de apelación ha aceptado intervenir en la causa por existir causales de inhibición, agregó el ministro Sindulfo Blanco en su escrito. Tras el revés, la abogada Sara Parquet presentó un recurso de queja por retardo de justicia, argumentando lo mismo que en el habeas corpus, que el tribunal de apelaciones no se expedía sobre la revocatoria o no de prisión de su defendido. Sospechosamente, el ministro de la Corte Sindulfo Blanco y los camaristas Nery Villalba y Mercedes Bongermini cambiaron de postura y se abocaron al estudio de lo planteado por la abogada Sara Parquet, cuando que en el rechazo del habeas corpus dijeron que no había mora y además que no eran los competentes para entender la solicitud. Según fuentes judiciales, lo que correspondía es que los magistrados emplacen a los miembros de la Cámara de Apelaciones para que se expidan con relación al pedido de libertad. Carlos Sosa Palmerola está imputado por el Ministerio Público por el desvío de 14 millones de dólares de la financiera Ara. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.